Muy bien amigos, segundo bloque de Implicados en la tarde, continuamos aquí pasando una buena tarde. Sí, ¿sabés qué? En estos días, el 12 de julio para ser más exactos, se cumplen 50 años del comienzo de la banda Rolling Stones. ¡Qué bárbaro! De trayectoria. De 50 años de banda. La banda liderada por Keith Richards y... ¿cómo se llama el cantante? Keith Richards, Mick Jagger. Mick Jagger ese, Mick Jagger. Ronnie Good y Charlie Watts en la batería. Sí, cumplen 50 años, entonces decidieron reeditar el logo, el famoso logo de la lengua. ¿De la lengua, sí? Sí, le van a dar una vuelta de tuerca al logo y van a hacer lo siguiente. A ver, cuente. Van a mantener la lengua con el fondo negro, pero van a acompañarlo con el número 50 y van a poner las... En vez de poner RS, que son las iniciales de Rolling Stones, ponen el número 50. ¡Ah, mire qué bien! Sí, este logo, la primera vez que se vio fue en el año 1971, cuando salió el álbum Sticky Fingers. Ajá. ¿Qué banda los Rolling Stones? ¿Qué banda? Un icono. A veces me pongo a ver recitales, ¿no? De los 70, fines de los 60. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas...? Yo me imagino este tipo de bandas, con este tipo de trayectorias. ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas vivencias? ¿Cuántos lugares? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto aguante? Porque hay que aguantarse tantos años. Bueno, sí, sí. O sea, 50 años más que un matrimonio. Sí, sí, pero esas cosas se aguantan con tabiques de platino, con transfusiones de sangre, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es lo que se comenta también, ¿no? Y obviamente con la que levantan show tras show. Les conviene mantenerse juntos. ¿Cómo? Les conviene mantenerse juntos. Sí, sí, claramente. ¿Le gusta a usted como viejo Buena Onda? ¿Mick Jagger? ¿No le daría? No, no, no. Aparte, tampoco me gusta la música. ¿No le gustan los Rolling Stones? No, no, no. Nunca he visto en él. Ay, pero por favor, mirá estos bifitorios con la boca de los ojones. Ah, muy bien, ¿eh? Pero qué lindo. ¿A usted le gustaría ese pipí en uno de esos? Eso sería como una lluvia dorada. ¡Qué horror! ¡Qué impresión! Bueno, esas cosas raras. Claro, ayer hablábamos del inodoro excéntrico de J. Lowe. Exacto. Ahora hablamos del bifitorio con la boca del Lowe de los Stones. Yo si tuviese que diseñar un inodoro, lo primero que haría, después de la revelación que dice el otro día, es que se caliente la loza del inodoro, ¿no? Eso estaría bueno, que se puedan medir las temperaturas. Y sí, porque en invierno mi casa no estaba calefaccionada. Y en invierno es como sentarse en un naiver. Claro. Claro, ¿no? Entonces... Claro, tal cual. Y bueno, ¿sabés qué? Hay inodoros muy extraños en el mundo. Ajá. Sí, hay inodoros muy extraños. Los vamos a ver y vamos a ir comentándolos. Bueno, me parece barba. Vamos a las imágenes entonces. Tenemos ese que es, bueno, la boca abierta, donde uno deposita su pichín. Usted no puede en eso, yo sí. No, yo no. Depende. ¡Ay, no! Ese debe ser de Washington. El caso de Washington. Y este, ay, mirá, estás como en un jardín. Claro, no, pero tiene ahí el fondo... Pero me da queriendo jardín. Bueno, eso es como hacer pipí a la naturaleza. ¡No! ¡Y es loco el gordo este! ¿Listo? Dice, deposite todo aquí. Bueno, vemos nuevamente. Estos, estos, evidentemente, están muy de moda. Sí. ¡Ay, qué bueno! Este es el baño del canal, chicos. Sí, exacto, ese es el baño del canal. Bueno, nuevamente las boquitas. ¡No! ¡Mire qué flor de pipí que se hace ahí! Otro flor de pipí se haría ahí. Pero ahí no se puede hacer cacá, no. Lo segundo no se puede. Ay, mirá. Eso está buenísimo. Mientras. Sí, la torrenta de lentes. Estás haciendo pipí y este no. ¡Bien! Increíble. Este es en la casa de JJ Corales. A uno que se le ocurrió hacer el migitorio con un arco de fútbol. Ahora, lo que estoy pensando, mucha boca, mucha boca. Y bueno. Es como una fijación oral, diría. Sí. Uh, mire. Y este, a la pelota, eso es un obra de arte, chicos. Sí, eso es un obra de arte. Increíble. Bueno, ese se sobreentiende, ¿no? Ese no sé, hay que decir. Este es lindo, ¿eh? Este es como antiguo. Ese es en mi casa. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy lindo. Y yo no puedo entrar, entonces, en su baño. ¿Cómo? No, bueno, pero es para los hombres. Tengo dos baños. Ah, como un bar. Tiene 30 metros cuadrados, pero tengo dos baños. Y entonces, ¿a usted le gustaría que su inodoro se... Sí. Esto me ve una temperatura copada. Vete. Voy a ver. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Está divina, ¿eh? Gracias. Está más fuerte que la mía. Está muy limpia. ¿Cómo está, mago? ¿Todo bien, che? No hay una pregunta, su supremo. Las que quieran, bebé. ¿A usted cómo le gustaría que sea su inodoro? Se me ocurre una guasada y una no tanto. Grande, sí. No tanto, porque mi papá viene al programa, por favor. Claro. Una y aparece, o no la saco. La otra, yo haría con el escudo de Chacarita. El mío, por ejemplo. Claro, me imagino. Muy bien. ¿Y cuáles serían las cualidades? Yo le dije que se caliente la loza. ¿Cuál sería la cualidad que a usted le gustaría? Que cuando termino y toque la cadena, explote. ¿Que explote todo? Que explote el escudo y viene otro. ¿Entiende? Otro de Chaca. Otro de Chaca preparándose para la próxima disposición. ¿Todos de Chaca? Sí, alguno de los boys podríamos alternar, pero de Chaca sobre todo. Bien, bien. ¿Usted cómo le gustaría el suyo? No, 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 malito. Que aunque esté limpio, papel suavecito, ya está. Buenísimo, entonces. Sí, sí, yo soy sencilla. No, yo le dije, no, no, sería eso, que sea más cómodo por ahí, que no sea tan duro. ¿Pero sin forma? ¿Cómo? ¿Ni sin forma de bigote? Eso puede ser. Eso puede ser. Sí, sí, con forma de bigote no estaría mal. Bueno, anuncien en Facebook, que la gente escriba, a ver, ¿cuál quiere? Bárbaro. A toda la gente que nos está viendo nos gustaría que puedan poner en nuestro muro de Facebook, obviamente, buscándonos como implicados en la tarde. Ese speech lo tengo en la radio, lo tengo haciendo hace dos años. Puedan poner cómo les gustaría que sea su inodoro de su casa. ¿Cómo quieres que sea tu inodoro? Contanos, contanos qué queremos saber. Ahora, usted me va a entender a mí. El que hizo el del arco. Porque uno juega con las bolitas de naftalina. ¿No? Sí, estaba buena la idea porque la idea era mearle a la bolita y... En algún momento uno se le ocurrió hacer el de los puntos, el de los dardos. Sí, pero es incomprobable dónde pega realmente. No tiene gracia, claro. Claro, porque es incomprobable dónde pega, si es 80, 60, 20. Claro. Medio raro. Pero es verdad, no lo puedo creer. Son cosas que pasan. Son cosas que no lo puedo creer. Bueno, por favor. Chau, hasta el próximo bloque. Hasta el próximo bloque. Chau, amigo. Yo no puedo creer que estamos hablando de cómo la puntería de la pizza masculina. Bueno, pero si usted tiene amigos masculinos, pregúntele y va a ver que tenemos razón. Uno juega cuando hace ese tipo de cosas. Sí, pero no podemos estar hablando de esto. Por favor, vamos a un corte, mago. Bueno, está bien. Vamos a ir a un corte y en un ratito, no te muevas ahí, seguimos con mucho más en Implicados en la Tarde. Por Poker Sports. ¡Gracias! ¡Gracias!